Hola señora, usted también se... ¿Podrías hacerme el favor? Escuchábamos hace unos momentos un joven con el que estabas platicando que narraba el momento del impacto, hacía entender que el tren se había impactado por atrás con el otro, hablaba de personas que quedaron atrapadas, no sé si pudieras regresar con él para tratar de entender un poquito mejor si el vagón venía lleno, más o menos cuánta gente venía, cuánta gente quedó atrapada, y si en efecto fue un impacto por la parte de atrás del vagón, te agradecería mucho si pudieras hacerle algunas de estas preguntas de ser posible y si él tiene posibilidad de responder. Claro que sí, nos estamos acercando. Gracias, señora. ¿Aproximadamente cuántas personas tú te percataste que iban en el vagón y cuántas de ellas tú mismo viste que habrían quedado prensadas en el momento de ir? Habían dos prensadas, dos prensadas así, dos prensadas. ¿Cómo era la condición de estas personas? No podían mover sus piernas, estaban totalmente prensadas así, pero tenían todavía signos vitales todavía, estaban vivos. ¿Dónde ellos se encontraban fue donde el vagón habría quedado totalmente comprimido? Ah, exactamente, los dos. ¿Y además de esas otras dos personas, a cuántos más habrías visto tú en condiciones? Los del otro vagón que chocó, gritando, las muchachas eran las que gritaban, que tenían como que estaba muriendo una persona ahí adentro. ¿Qué es lo que ellos gritaban? Pues que todos pedíamos ayuda, que viniera la gente, no, pues así que hasta hablamos al 911, pues nada, literalmente tardaron más de media hora en llegar. ¿Ustedes mismos se comunicaron? ¿Podrían realizar la llamada en el interior? Adentro bajábamos, hicimos llamadas y todo, pero al final no, pasaron los conductores de los vagones y nomás nos decían que nos esperábamos, o sea, no hacían nada, ni por ayudarnos, ni nada. Claro. Media hora que permanecieron ahí, ¿cuántas veces tú lograste comunicarte al 911? Tres veces nos marcamos, tres veces. ¿Al cuánto tiempo llegaron los primeros servicios? Tardaron como 40 minutos, más o menos. Una vez que tú desciendes, esas dos personas todavía... Todos siguen ahí. Sin posibilidad de moverse. Sin posibilidad de moverse. Pues llegaron sin equipo, realmente llegaron los, bueno, los que llegaron de auxilio, llegaron sin equipo, sin nada, nada más llegaron como que a mover escombros, pero la verdad, pues no, así que les dijimos, así como les estábamos marcando, les dijimos que necesitábamos herramientas, no sé, para desprendar a la gente, no, ya se llegaron con las manos vacías, literalmente. No, no traían nada, no traían nada, nada. ¿Algunos de los usuarios intentaron auxiliar a esta persona? Todos, todos estábamos ayudando, estaba el señor también ayudándonos ahí. ¿Usted también estaba ayudando, intentando a...? No, sí, intentaba, pero aparte de que trae el golpe. Estaba intentando ayudar, pero... Intentábamos ayudar con él, pero... ¿Me regala usted su nombre? Arturo Delgado. Arturo, incluso tiene una lesión que no se alcanza a percibir en estos momentos en cámara, pero tiene una lesión, su ropa incluso tiene un poco de sangre. Arturo, ¿usted se acercó con estas personas que se encontraban en situación vulnerable para poder auxiliarles? Sí, intentamos ayudarles. A él era el que estaba ayudando, intentamos ayudarles, pero es imposible. Se necesita mucha herramienta. ¿Cómo era la situación de estas personas? Estaban presionados de las piernas, era imposible sacarlos. Hicimos lo posible, pero no se pudo. ¿Cuánto tiempo ustedes estuvieron intentando sacar a estas personas? Pues como media hora, 40 minutos. Hasta que llegaron los elementos de emergencia y ustedes descienden de la unidad. Así es, gracias. ¿En ese momento los elementos de emergencia toman parte para comenzar a auxiliar? Sí, nos sacan, nos dicen que los que no estamos graves que caminemos y así... y así se quedan ellos. ¿Me regala usted su nombre? Primitivo Olarte Cruz. ¿También se encontraba en el baño? Estaba con ellos en el baño. ¿Cómo estaban las personas que se encontraban en una... De momento el impacto, el susto y luego ya se pusieron así más nerviosas, ¿no? Todos se pusieron a llorar. Incluso venía una señora embarazada también. La auxiliaron varias personas. Y fue en el momento, pues, imagínense nomás algo así que nunca, aún no ha pasado, ¿verdad? ¿Aproximadamente a cuántas personas lesionadas usted logró encontrar en el camino? Mire, ahorita caminando así, vaya, los que venían de atrás, más atrás, los que venían pegados, donde fue el impacto. Fue en ese momento cuando, este, ya empezaron a bajar algunos, los que pudieron ir y los que no, tuvieron que entrar los de auxilio. De auxiliar los, pues, en camilla algunos, pero ya tardó bastante tiempo. ¿Vio a ustedes personas que iban trasladadas en camillas entonces? Iban a unas camillas, pero ya tardó mucho tiempo y algunos ya no los dejaban pasar por las camillas. Los tenían ahí, pero ya no los dejaron pasar. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, aquí está el testimonio de personas que vivieron el momento del incidente, personas que se encontraban ahí. Les están haciendo ya en estos momentos algunas revisiones, incluso, señor Arturo, una de las personas que se quedó todavía a auxiliar, que permaneció en ese sitio, junto con el otro joven con el que ya platicábamos, que estaban realizando, pues, lo que tenían a su alcance para poder auxiliar a las personas que ellos mencionan, se encontraban prensadas de las piernas, que se encontraban en una situación muy vulnerable y todavía permanecieron dentro del vagón del metro. Una vez que ellos bajan hasta que llegan los elementos de emergencia, descienden, comienzan a caminar por las vías hasta su salida aquí en Metro a la Raza y una vez que salen, les indican las autoridades pertinentes que se encontraban en el sitio, que tienen que acercarse a las distintas unidades de ambulancia. En este caso, muchos de ellos están llegando a esta unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para poder ser atendidos y para que también las autoridades puedan realizar alguna revisión a ellos. En este caso, por ejemplo, hay aproximadamente en el punto en el que nosotros nos encontrábamos siete personas, siete personas distintas y únicamente hay un paramédico. Entonces, todavía continúan arribando hasta este lugar los distintos servicios de emergencia para tomar parte y para seguir haciendo las distintas mediciones. Importante mencionar, muchos de ellos cuentan con crisis nerviosa, lo hemos estado viendo ya durante el enlace en vivo. Algunos de ellos nos mencionan que tienen problemas de presión arterial, que mismo también se está complicando un poco debido a que al menos en esta unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en esta ambulancia son uno o dos paramédicos que se están auxiliando para poder atender a las personas que están llegando a ese sitio con crisis nerviosas, con estos problemas de presión arterial y también otros con lesiones ya evidentes como era el caso del señor Arturo que él mismo iba ingresando a esta unidad y se acercó, una de las personas que estaba ayudando pero con la ropa todavía llena de sangre e incluso la parte de la oreja con algunas cortadas visibles. Gente continúa aquí, continúan en pánico, nosotros continuaremos informando de las actividades y de las acciones que se están tomando para realizar la atención temprana a todos estos usuarios del sistema de transporte colectivo Metro que el día de hoy presenciaron una situación que no habían experimentado anteriormente y que sin lugar a dudas pues bueno, ahora mismo ellos están intentando tranquilizarse y tomar las acciones con parte de estas unidades médicas. Esa es la información que tenemos al momento. Si pudieras hacerme el enorme favor de tratar de investigar un poco más con esta gente que ya está saliendo del lugar del incidente, por lo que yo entendí de la narrativa, un tren se impactó por atrás con el otro tren, sería bueno tratar de entender un poquito mejor qué sucedió y también hasta la medida de lo posible cuántas personas habían en los vagones y cuántas personas permanecen atrapadas. Sé que es complicado en este momento obtener información pero te voy a agradecer lo que logres por otro lado de la ley.